Hemos tenido una reunión con el señor ministro, en el cual vinimos a ponernos a disposición de las autoridades, del gobierno provincial, venimos con visita protocolar, ya estuvimos en su asunción, fuimos invitados cordialmente por el señor ministro, así que vinimos ya en una reunión protocolar a ponernos a disposición y trabajar. Como decimos nosotros, venimos a prestar toda nuestra cooperación y nuestros medios a disposición del gobierno de Salta. Bueno, los hechos en los cuales tenemos que trabajar es la lucha contra el narcotráfico, sobre todo el narcomenudeo, lo que es contramando, trata de menores, todos los delitos, más allá de los delitos federales, también los delitos ordinarios, como decimos nosotros, pero poniéndonos a disposición siempre de la policía de la provincia de Salta, trabajando también mutuamente y coordinadamente con ellos. Gracias. 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 Gracias.